Mehmet. Oye, si sigues así, tendré que buscar una oficina secreta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no me dejas trabajar tranquila. Me estás haciendo perder la cabeza, amor. ¿Y eso te parece malo? Por supuesto que lo es. Los gerentes se enojarán conmigo si no entrego la colección. Y tienen toda la razón. De acuerdo. Haré lo que quieras. Me alejaré de ti, pero con una condición. ¿Qué condición, señor Mehmet? Solo dígame cuál es. Debes terminar la colección cuanto antes. Bien. Y te irás de vacaciones conmigo y mi hija por un mes. Jamás me opondría a esa condición. A Melek también le encantará. Espera, que aún no termino. ¿Hay algo más entonces? Iremos de vacaciones en yate. Yo haré de capitán. Y tú harás de sirena. Es una decisión muy difícil. Así que yo también pondré una condición. ¿Y cuál sería esa condición? No quiero a otra chica en el yate, amor. No te preocupes. Tú serás la única mujer en pie en todo ese lugar. Ahora, si Melek comienza a caminar, las cosas cambiarán. Ya basta. Suficiente. Vete a tu oficina. Tengo que trabajar para irme de vacaciones. Bueno, de acuerdo. Ya, ya está aquí. ¿Qué más puedo hacer? Solo rendirme ante mi destino. Loco.